Era un viernes 14 de octubre, amanecía. Luisa Alejandra, joven nativa de la etnia Pemón, oriunda de San Pedro, cacerío indígena ubicado dentro del valle de Camarata, a sus 16 años de edad emprendía el viaje a la población de Camarata. Para ella este viaje significaba más de cuatro horas de camino, las cuales se enfrentó sin problemas, ya que iba a dar a luz a su hijo, naciendo un varón de 2 kilos 500 gramos de peso y 44 centímetros de largo, con el nombre de Luis Armando. Al nacer, la doctora rural que atiende el parto, así como las pasantes, se percatan de que Luis Armando, aun cuando está en perfectas condiciones físicas, sufre de hendidura de labio y paladar. La Fundación Sigma Dental presenta Luis Armando, un nuevo renacer. El caso de Luis Armando es un caso muy particular, porque tuvimos la suerte de que la Fundación Sigma Dental, con su equipo de trabajo, estuvo allí presente en el momento que Luis Armando nace, y pudimos atenderlo y pudimos canalizar todo lo que él necesitaba para poderlos traer acá a Caracas y que fuese operado de la manera más expedita y profesional posible. Dios nos puso en el camino para que nosotros resolviéramos el problema de ese niño que era tan básico y tan importante como poder alimentarlo. El niño, evidentemente, con una hendidura tan grande, era imposible alimentarlo, sino simplemente a través de inyectadoras y con bastante dificultad. Nosotros inmediatamente le hicimos un proceso de toma de infección y con nuestros técnicos de laboratorio logramos hacer un obturador palatino. Se le explica a Luisa Alejandra y a su madre Teresa las condiciones del bebé, así como los pasos a seguir en cuanto a nutrición y cuido por los próximos meses, con el fin de lograr llevarlo a las condiciones ideales, en peso y desarrollo, para poder proceder a corregir esta hendidura de labio y paladar. Simultáneamente se contacta al cirujano maxilofacial Jonathan Armas. Se le explica al cuadro clínico de Luis Armando y la situación de su familia. Bueno, básicamente nos encontramos en la presencia de un pacientico con una hendidura bilateral. Una vez realizada la evaluación in situ del paciente, el doctor Armas corrobora que la evolución es satisfactoria, ya que se han cumplido las metas propuestas. Luis Armando goza de las condiciones necesarias para su intervención, por lo que el viaje a Caracas es un hecho. Luisa Alejandra nunca había salido del Valle de Camarata. Es ahí cuando la señora Hortencia Berti, muy respetada dama de la comunidad de Camarata y excapitana del mismo, accede a ser la tutora de Luisa y a emprender este viaje juntas al cambio de vida de Luis Armando. Entre nervios e ilusión, llega el día que Luis Armando, junto a su madre Luisa y la capitana Hortencia, inician el viaje. Cuatro horas en avioneta. Dos en autopista, llevan a Luis Armando y a Luisa a Caracas y al hotel que sería su hogar las próximas tres semanas. Una vez en Caracas, los especialistas inician el plan preoperatorio de Luis Armando. Se le realizan todas las pruebas, de rayos X, exámenes de laboratorio, así como la correspondiente evaluación cardiológica y pediátrica. Llega el tan esperado día. Desde muy temprano, Luisa se prepara para ese anhelado cambio en la vida de su bebé. Son trasladados a la Clínica Popular de Katia, en Caracas. Saber que hay alguien que no tiene recursos y que tú puedes aportar un granito de arena para que esa familia pueda sentirse mejor, que ese bebé tenga un mejor futuro. A la gente de Fundación Sigmadental quiero decirles que gracias, de verdad, y que Dios se los pague y a todas esas grandes personas que lograron crear esa fundación, que Dios los bendiga. Y así, a las 7 de la mañana de ese 9 de febrero de 2012, comienza la operación que cambiaría la vida de Luis Armando. La intervención dura tres horas aproximadamente. Por fin llega el momento. Luisa puede reunirse con Luis Armando. La operación fue exitosa. Para nosotros en Sigmadental, el compromiso con las comunidades indígenas y los proyectos que ejecuta la Fundación Sigmadental no solo son una acción fundamental de nuestra organización y de nuestra filosofía. Este es el caso de cómo nos involucramos desde el primer momento con Luis Armando. Para nosotros es un verdadero placer, pero además es un compromiso el lograr que estas comunidades mejoren y que la salud de sus pobladores y habitantes sea cada día mejor. Llega el momento en el cual Luis Armando, su madre y la señora Hortensia regresan a Camarata. Camina corriendo, corriendo, corriendo en carro aquí. El ambulatorio ahí. Pues sí, el Conoco yo era para la escuela de... viene avión ahí, corriendo del Conoco ahí para allá. ¡Gracias! 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 ¡A nada más! ¡Ah, nada más! ¡Ya, aquí conozco! ¡A nada más! ¡¡Qué caras! ¡No la Аtna! ¡A nada más! ¡as y te has hecho! Entonces quiero decirle a mi comunidad también que todo es posible gracias a los trabajos y a los operativos médicos que hacen el grupo Sigma Dental y a los otros especialistas, que todo es posible. No, está bien, ya gracias a Dios que él está operado y gracias a ustedes que ya me siento feliz como aquella, pues como una madre. Yo te cambiaste, estás bello, estás bello. ¿Cómo nos sentimos al ver a Luis Armando ya operado y teniendo la imagen fija de cómo estaba y cómo nació? Yo creo que sencillamente es misión cumplida. Nosotros cumplimos con la población de camarada y eso nos hace sentir muy bien. Gracias a la Fundación Sigma Dental y sus colaboradores, una vez más se cumplió la misión de llevar mejor calidad de vida a las poblaciones de escasos recursos a lo largo y ancho de nuestro país y ofrecer a Luis Armando un nuevo renacer. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por ver el video.